Llevo varios años viendo en internet y específicamente en TikTok a gente que le gusta alardear de supuestamente padecer de ciertas cosas. Comumente he visto que dicen tener ansiedad o depresión y muchos de estos se lo inventan para poder destacar un poco más del resto de personas, cosa que ya de por sí es bastante lamentable, pero normalmente esto lo hacen como cosas de entre 13 y 15 años y no es que esté bien, pero por lo menos puedo pensar que en algún momento se darán cuenta y se les pasará, ¿no? Quizá me equivoco con esto último porque en este caso es muy distinto, ya que Sony a sus 27 añazos no finge tener depresión o ansiedad como harían muchas, sino que ella es aún más especial ya que su forma de llamar la atención y lucrar en redes es fingiendo tener autismo. Todos su TikTok y Instagram están llenos de videos hablando del autismo, concientizando de él y su día a día padeciéndolo. Bueno, por ahí tiene algunas otras joyitas más. Hola, soy Sunny, soy autista y hace 8 días que no me lavo el pelo. Ah, cochina de mierda. Pero se sabe que antes de dedicarse completamente a esto, solía ser otro tipo de cosas para intentar resaltar, como por ejemplo decir que nació en Estados Unidos, poniéndose a hablar en inglés en situaciones súper innecesarias. ¿Por qué hablas tan bien en argentino? ¿Qué sos argentina? ¿Y por qué estás hablando así? A ver, contame. Oh, hey, I was raised in the United States, but like... Diciendo que su idioma natal era el inglés, pero tiempo más tarde ella misma se contradijo diciendo que era el español, también presumía todo el tiempo ser actriz, cantante y entre otras cosas que en verdad a él importaban. Y por esto mismo, pues, no le funcionaba tanto, porque su alcance en redes en ese momento no es que fuera la gran cosa. Pero cuando empezó a hablar de su supuesto autismo fue que le empezó a ir muchísimo mejor. Pero ¿por qué la gente dice que está fingiendo? Pues aquí un pequeño ejemplo. Ella subió un video intentando dar pena y diciendo que no podría ir al concierto de Taylor Swift porque ella al ser autista tenía hipersensibilidades. Y todo bien hasta ahí, ¿no? Hasta que añade que por eso mismo necesitaría las entradas más caras. Y yo me pregunto, si se supone que es tan sensible al ruido, ¿no sería mejor comprar las entradas más baratas, las cuales se supone que posicionan a la gente más lejos del escenario o directamente ni siquiera asistir a ese tipo de evento? Y en este video le comentan, pero para ir a la Breche, que esto por cierto es un evento tipo discoteca, ahora lo muestro. No tienes problemas, no entiendo. A lo que la muy lista responde, Samira, edúcate sobre la neurodiversidad, porfa, que el capacitismo no se ve bonito. Puta, ¿qué tan sinvergüenza hay que hacer para decirle capacitista a alguien mientras lucras fingiendo ser autista? Y encima ni siquiera desmintió lo que la chica le dijo, weu. Y lo peor es que sus seguidores, los cuales claramente no serían muy listos tampoco, terminaron donándole mucho dinero y cumpliéndole así su capricho, eso sí fue lamentable. Si con esto podía haber gente que siguiera creyéndose que esta mujer realmente es autista, pues con lo siguiente la cosa se pone peor. Y es que ella subió una foto en el evento Breche, o sea, el que mencionó la chica del comentario, y pues se le veía bastante contenta y hasta bebiendo alcohol, ¿eh? También ha mencionado que no puede controlar bien su fuerza, por ejemplo en este video, donde se supone que no puede prepararse bien un mate, pero en estos otros se ve como perfectamente puede maquillarse. Entonces, para unas cosas sí, pero para otras no, ¿o cómo? Ella, para aprovecharse aún más de esto, ha aceptado muchos canjes, saliendo incluso en televisión para hablar de su supuesto autismo. O sea, le está saliendo muy bien su cuento este, porque no creo que esté cobrando precisamente poco por las cosas que hace. Da más rabia teniendo familiares que realmente son autistas, está jodido de ver como una estúpida desaprovechada de algo así para recibir la atención que nunca le dieron, incluso cuando presumía otras cosas. Pero bueno, quiero decirles que a esta clase de gente es mejor ignorarla, yo le hago este video porque me gusta criticar gente pendeja, pero ahí queda la cosa, personas así en algún momento caen por su propio peso. A todas estas acusaciones, ella incluso ha terminado subiendo un video en donde explica un montón de cosas, pero es que ya nadie le cree. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y visitar mis otras redes, en especial Twitch, que es donde estoy mucho más activo. Todas están en la descripción y bye. Chau.